Se inició esto, relojes en mano. Buen anticipo de Silvio Marsolini. Ahí está el... Silvio Marsolini, el equipo... Silvio Marsolini. Rafael Albrecht. Buena jugada. Dejó fuera de foco a Sadek. Marsolini. Rata, pase lento el juego. Retrasa Marsolini. De la mata. Más a su propia área para buscar la pelota. Hay que trabajar. Marsolini. Se van entendiendo entre ambos. Alfredo Rojas. Kovsky saca. Marsolini. Rebota en mojo. Marsolini. Ahí la enganchó. Yocampo. Lo busca Avanash. Cortó muy bien Marsolini. Muy tranquilo. Ratín. Apertura. Corre más. La salvó. Muy bien. Se la deja Marsolini. Siguió corriendo más hasta el pozo. Gran jugada ahora. De la mata se la lleva. Se amacó muy bien. Lo busca en la punta. Marsolini. Ahora otra vez en campo polaco. Daniel Onega. Marsolini. Daniel. Se va como puntero. Daniel Onega que retrasa a Marsolini. Este a Albrecht. Devuelve a Marsolini. Cambia. Bien. Marsolini que quita de esa manera. Lo obliga a Marsolini frente a Avanash. La pierna derecha del hombre de Polonia provoca el lateral. Rafael Albrecht. La busca ratín. Cabecea el hombre de boca. Chalkovsky. No le alcanza a Vanash. Marsolini. Marsolini. La deja pasar más. Silvio Marsolini. A Onega. Devuelve al hombre de boca. Lo persigue Vanash. Otra vez en el lateral. Ratín. Y si no se tira la pelota no entra. Lo que hace entonces que estemos un poco de acuerdo con el fútbol europeo en ese sentido. Tiene mucho campo. Albrecht. A Marsolini. La pie de la mata va a Rojas que vuelve a la punta izquierda. Frente a él Moj. Retrasa más y encuentra a Marsolini. Este cambia contra Tingo. El campo de juego. Son esos chicos que siempre me quieren abrazar cuando hago el reportaje. Ahí se va bien por la punta. El jugador Rojas. Sadek. Es el hombre polaco que la perdió. Luchando por Marsolini. Albrecht. ...rebotó en el cuerpo de Liberda que estaba cerca de él. Vamos a repetir la constitución de las delanteras. Porque justamente en este momento los huines han cambiado de posición. Exacto. De cualquier forma son dos punteros de la posición nacional. Plaut. El único cambio de Polonia. Liberda que aparece por la derecha. Hombre de gran movilidad. Ahí frenó Marsolini y ahí lateral. Marsolini. Hermín Donega. Queda un hombre atrás. Lo dejó solo a Tarabini. Va al centro de este. Entra Ratín. Se había adelantado Sarnari. Ahí se adelanta Marsolini. Probó sobre el arco. Rebotó en Blaut. Marsolini Sarnari. Entra al área. Va a tirar. Lo hace de punta. Silvio Marsolini. Frente a Sadek. Está siempre por la derecha. Más que se la devuelve a Marsolini. La pretende defender el hombre de Boca. Y ahí lateral. Más. Marsolini. Ratín. Arranque argentino. Es Marsolini. Hermín Donega. Entre la platea. Tenés foco. Marque maneja como un titiritero a su equipo. Otra vez Banasio. Se va colocando ya Liberda. Y quita entonces bien Marsolini. Kovsky. Revolución a Banasio. Quitó a Marsolini. Muy bien. Entrega a Tarabini. Que no juega de puntero izquierdo en la segunda parte. Marsolini frente a Blaut. Marsolini. Campo de Polonia. Y la proyección ofensiva argentina prácticamente como atada. Marsolini en pelea con Fader. De una parte del público de Chiquilines. El equipo argentino que saluda al público argentino. Y esta es la despedida de los argentinos. Porque el martes parten rumbo a Europa. imizebe. Especial,就是說. Revolución. Escuela.